Estas son algunas curiosidades de Asuka. Asuka Langley es uno de los personajes más populares del anime Neon Genesis Evangelion. Sus apellidos están basados en portaaviones de la segunda guerra mundial, el USS Langley y el Soryu. Nació el 4 de diciembre de 2001, tiene 14 años y mide 1.57. Es la piloto de la unidad 02 del Evangelion, es de nacionalidad estadounidense. Pero creció en Alemania donde fabricaron la unidad 02 y por parte de su madre Kyoko Seppelin Soryu, tiene orígenes japoneses. Es de los personajes principales en Neon Genesis Evangelion y en The End of Evangelion. Es de personalidad fuerte y orgullosa y con gran confianza en sí misma. Su frase en el final de Evangelion es que asco, pero se tenía planeado que dijera jamás me dejaría matar por alguien como tú. Es a menudo muy violenta, en especial con Shinji. Y reprime sus sentimientos hacia él. Azuka también actúa de esa manera porque necesita alimentar su ego voraz más inestable. Si te gustó el video deja un like.